Debe de ser emocionante ser Batman. Batman, te queremos. Gracias, me estoy poniendo rojo que lo flipas debajo de la máscara. Batman. Prego. Gracias, Batman. Supongo que se irá a casa y mandará un fiestón rodeado de amigos y top models en ropa de deporte. Hola, ordena. Ya estoy en casa. Ah, espera. Ay. Señor Bruce, su mayor temor es... ¿Las serpientes? No. ¿Los payasos? No, volver a formar parte de una familia. No, ahora son las serpientes y los payasos porque me has metido eso en la cabeza. Señor, tiene que empezar a ser responsable y el primer paso sería criar al joven huérfano al que ha adoptado. Creía que estaba siendo sarcástico. Hola, cámara secreta. ¿Qué? Es la bat hueva. Ahí va, ahí va. Mira, es el bat submarino. No toques eso. Es el bat dirigible. Eso tampoco. Es el bat kayak. Voy a tener un trato. Me encanta, pero estos pantalones me quedan muy acusados. Tengo una idea. Es de ti. Mucho mejor. Ahora mismo solo puedo mirarte a los ojos. Hola, Batman. ¿Perdona? Vine a pillar a tu mayor enemigo. Superman es mi mayor enemigo. Superman no es de los malos. Entonces, actualmente, no tengo un malo al que enfrentarme. Ahora peleo con mucha gente. Soy muy peleón. Hola, Bárbara Gordón, la nueva jefa de policía. Mi sueño es que el cuerpo de policía y Batman sean un equipo. ¿Qué? ¿No sería lo ideal? Se me ha revuelto el estómago. ¡Me la voy a pegar! Ya la tengo. Guay. Iniciar construcción maestra. 8, 38 por 89. Necesito una guía. Sí, lo hemos conseguido. Mola todo, ¿eh? ¿Por qué has construido esto con solo un asiento? Porque que yo sepa, solo tengo un culo. Vamos a machacar al Joker. ¡Un viaje familiar! Yo también puedo ponerme el traje. Bueno, afortunadamente te lo has dejado, ¿eh? ¡Astratis! No, lo llevas debajo. Perfecto. Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!